Bésame, 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 bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Yo tengo miedo a que después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a que después Quiero tenerte muy cerca Mayormente tus ojos Regresé junto a mí Piensa que tal vez mañana Llevas a ver con ti después de mí Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Pierdiendo miedo A quererte y quererte después Pierdiendo miedo Quiero tenerte muy cerca Mayormente tus ojos Pierdiendo miedo Piensa que tal vez mañana Llevas a ver con ti después de mí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Muchas gracias, increíble Mariano, tu sonido, añejo y atemporal, eres leyenda, amigo, eres eterno, en nuestros corazones. Bueno, vamos a hacer una canción.